Bueno, Puebla, era un 0 a 0 y se ganó en la última, que en general es como se da acá en esta cancha. Pero bueno, se ganó para dar confianza, para confirmar el buen rendimiento en talleres, para empezar a tener una continuidad. Y el ganar te pone de otra forma, ganar acá de local, en la última a jugar el partido o en las altas últimas, porque bueno, ellos tuvieron la última clara, hoy me parece que Dios estuvo con nosotros. Pero también nos tenemos que poner a pensar que hubo pasaje de partido que nosotros intentamos jugar, con Luis, con Belbeto, con Checho, entonces me parece que hay material como para poder hacer. Yo particularmente, es el segundo partido que le doy de figura a Luis, al Mariachi, a Peña. ¿Es por ahí el jugador que te da la claridad que vos buscás para intentar jugar como vos querés? ¿Por ahí en la temporada pasada te costaba un poco más encontrarlo? Sí, es un jugador con mucha experiencia, es un jugador que tiene una calidad hermosa, porque juega lindo y te entrega la pelota de la mejor forma. Obviamente que jugar en esta cancha es complicado, pero seguiremos mejorando día a día, partido a otro partido, así que realmente estoy contento por ellos también, porque vienen luchando y vienen con una sede de revancha a todos. Y eso es lo que a nosotros como cuerpo técnico nos motiva. Vos tenías anotado por ahí lo que podía hacer el búfalo con Peralta, que en un momento lo paró de 2, en otro momento lo paró de 9, lo volvió a parar de 2. Sí, sí, sí. Eso es cuestión personal, táctica de cada técnico. No la comparto en la medida de que lo puso a los 10 minutos en el último tiempo. Pero bueno, son cosas que los técnicos somos raros, ¿no? Vemos una cosa y por ahí otro está viendo otra cosa. Pero en el planteo de lo contrario, estudio o analizamos cómo juega y dónde tienen su fuerte y su déficit. Así que, pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Si bien van recién de dos partidos a pesar de los buenos resultados, cierto es que después del partido de Talleres el Turco García dijo, ojo a la Madrid, que nadie habla. Sí, seguimos sumando, seguimos trabajando, seguimos siendo un equipo humilde. Y como dije el primer día, somos 504 gasoleros que llegan hasta Chacón. Y después, veremos para qué estamos. Quedan 16 fechas, así que te vuelvo a repetir. Contento por los jugadores, ahora tratar de recuperarnos en estos días. Y bueno, ir a Doxu de la mejor forma. Bueno, Tanque, importante, ¿no? La victoria se dio al final, parecía un empate clavado, pero bueno, llegó el desahogo. Sí, sí, por suerte. Por suerte ganamos el local, que es importante. Acá tenemos que hacernos fuerte y ganar siempre. Además, me imagino la alegría para vos, que por ahí antes de salir te quedó esa, el cabezazo, que la tapó Ruy, que pasó al lado del ángulo. Y por ahí te habías quedado, ¿no? Con esa malestar de no haber podido convertir ahí, pero después vino Luisito y la pudo meter. Sí, sí, nada, por suerte lo pudo hacer Luisito, a mí me la sacó el arquero, pero nada, tranquilo porque los goles ya sé que van a llegar en segunda fecha recién. Y nada, contento porque sacamos los tres puntos, que el local hay que ganar y el visitante se puede bien y no hay que restar el visitante. ¿Cómo te preparás vos o cómo se preparan, digamos, ustedes mentalmente de cara a partidos como este, sobre todo en esta cancha, que se sabe que van a ser duros, que van a ser muy físicos y que por ahí el que más aguante estas variantes es el que puede llegar a ganar los partidos? No, no, se sabe que todos los partidos van a ser así, duros, en esta cancha por ahí a ser chica es más duro, pero nada, como todos los partidos de local hay que ganar, sumar los tres puntos siempre, y el visitante, si no se puede ganar, empatar, no hay que restar. Pero de local hay que, por más que sean todos los partidos duros, la cancha chica y todo, siempre hay que sumar las tres, así vamos a llegar bien al fin del campeonato. Ahora viene el doque, el miércoles, no hay mucho tiempo de recuperación, habrán terminado cansados, pero digamos, es un partido importante también para buscar los tres puntos, otro tipo de cancha, está en bastante mejor estado que la nuestra, y por ahí se puede dar el partido que ustedes buscan, ¿no? Sí, sí, ya estuvimos hablando en lo que va de la semana, que mañana vamos a regenerar, vamos a descansar, en longar bien, y nada, preparar el partido para el miércoles, que al ser una cancha linda, tenemos jugadores como para que puedan jugar y nada. ¿Qué, mañana? También vamos a tratar de sacar la victoria, por más que sea visitante, y nada, vamos a ir al frente siempre. Bueno, la última, recién le decía al polaco, que después del partido con Talleres, el Turco García había dicho que de la Madrid nadie habla, pero que la Madrid juega muy bien y que puede estar para cosas importantes. ¿Para qué crees vos que puede llegar a estar este la Madrid, a pesar de que recién mandó partidos? No, no, si bien somos conscientes que, nada, que no tenemos el presupuesto de otro equipo, nada, la Madrid somos un equipo humilde que va de menor a mayor, y yo confío en el equipo, que en el grupo que tenemos que es muy unido, así que nada, que vamos a llegar bien al fin de campeonato y vamos a lograr el objetivo. Bueno, Luis, destrabaste un partido durísimo, como que pintaba para 0 a 0, y con el último suspiro se pudo ganar. Sí, sí, fue un partido complicado, difícil, por los jugadores que tienen ellos, pero bueno, por suerte se pudo ganar, se consiguió los tres puntas acá en casa, que era importante, que lo veníamos buscando, y bueno, por rato se jugó bien, por rato no, pero bueno, por suerte se ganó. Importante para vos, imagínate, dos partidos, dos goles, para la confianza, sobre todo que recién empieza el torneo, me imagino que es importantísimo. Sí, 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 uno siempre trata de convertir, por suerte se me está dando, voy a tratar de seguir trabajando para seguir haciendo goles, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, creo, creemos nosotros, digamos que, tanto en el partido contra ayer como hoy, fuiste uno de los jugadores más claros que tuvo la Madrid, ¿cómo se plantea la visión tuya, que por ahí es la de armar el juego, la de distribuir, la de pasar balones hacia los delanteros, digamos, es una cancha complicada como esta, ¿cómo se plantea, cómo se trata de jugar? No, nosotros estamos mentalizados para esta cancha, nosotros sabemos que es difícil, pero trabajamos día a día, vinimos toda esta semana acá a trabajarlo, y la conocemos, la estamos conociendo muy bien, y vamos a seguir intentando jugar como se puede, pero vamos a seguir intentando jugar por abajo, como nos pide el técnico, porque tenemos jugadores que juegan muy bien al fútbol, lo demostramos el otro día en talleres, y hoy por rato también demostramos que necesitamos jugar, tuvimos chance de gol, la pelota de Beto en el palo, la otra que sacó el arquero allá abajo, también el cabezazo, y todos fueron por abajo, así que vamos a seguir intentando, vamos a tratar de conseguir el juego que pide el polaco, y bueno, de a poco. Bueno, la última, ¿cómo te recibió el club? ¿Sos una de las incorporaciones que tuvo la Madrid, digamos, en esta temporada? ¿Cómo te ha recibido cuando llegaste? Digamos, ¿cómo te estás sintiendo en este transitar acá? No, yo estoy muy contento, estoy muy feliz, agradecido, agradecido al club por todo, cómo me hace sentir, me siento muy bien, estoy muy cómodo, muy tranquilo, y bueno. Sobre todo te pregunto porque, digamos, siempre habrás sabido que la Madrid es un club, digamos, que es todo pulmón, en donde todo por ahí cuesta más que en otros clubes, y eso por ahí le da un color especial, ¿no? No, no, yo, como te dije, me siento muy feliz, estoy muy contento de estar acá, me hace sentir muy bien, todos, todos. Se armó un grupo espectacular, creo que todos estamos tirando por el mismo lado, que eso es lo importante. Mis compañeros, el día a día te hace sentir muy bien, creo que eso lleva a que nos vivamos tranquilos, bien, felices, contentos, y bueno, se demuestra acá dentro de la cancha, cuando estamos adentro del vestuario, que estamos todos juntos, todos unidos, todos contentos, y bueno, tenemos que seguir de esa manera, creo que si seguimos de esa manera, vamos a operar ahí arriba.